Oír es una invitación a escuchar, es como disponernos a escuchar con atención. Sabemos que oír es distinto a escuchar. Cuando estamos haciendo los talleres siempre resaltamos esa diferencia que escuchar es prestar atención y involucra a las personas, concentrarnos más, ser más conscientes. Y el oír era como que todo el tiempo estamos oyendo cosas y por eso creo que era como lo más común y queríamos también llegar a que la gente acá en Conso o en el Biodío se acercara un poquito más también a lo que son las artes sonoras o también se puede hablar de las artes mediales porque veíamos que había un interés de fabricar o salir a caminar y tomar un dispositivo o escuchar solamente con nuestro cuerpo. Pero también sentíamos que era como que teníamos que tener un nombre que tuviese relación y que llamara a la masividad. Por eso también era a oír. Es como un llamado a la gente. Y siempre digo el mismo registro, pero los humedales, el amanecer en humedales donde se concentran hartas aves es súper lindo. Escuchar cómo despiertan, escuchar porque es la madrugada, ni siquiera se ven. Entonces eso es muy bonito también. Y obviamente hay otro registro, el otro, el del Parque Nacional de Contulmo también. Habían zapitos, dos especies de zapitos de cuatro ojos que lo logramos ver y estaban, cierto, vocalizando y pasaban camiones con talas de árboles también. Entonces como esas contradicciones también son, escuchar eso es fuerte. Sí, ahí en Contulmo estaba, bueno, el Parque Nacional, conservado con todo y estaba la carretera y al frente estaban todos los cerros talados y constantemente los camiones subiendo y bajando. Entonces igual ese contraste es fuerte. Claro. O sea, no sé, es como las especies están ahí y no sabemos cómo se sienten. No sabemos cómo estaban, cómo se sentirán. Están protegidas, amenazadas, no sé. Tú puedes ir a visitar un lugar yendo a reconocerlo. Puede que no vayas a reconocerlo antes, que muchas veces no hacemos eso de ir a reconocer antes. Vas, tienes que escuchar y sentir ese lugar. Luego tienes que tratar de conectar, concentrar y abrir mucho los oídos y el cuerpo. Yo creo que es como, ¿qué está pasando acá o qué ocurre? ¿Y qué podría yo hacer? Y cuando vas al lugar también, o si sabes desde antes a qué lugar vas, tienes que saber qué llevar o cómo ir. Hasta camufladas, porque te pueden asaltar, porque te pueden picar mosquitos, no sé, etc. Y los implementos también, también. Hay micrófonos que son para grabaciones acuáticas, hay micrófonos que son para, que los utilizamos como para solamente grabar insectos, etc. Y el estar ahí, tener calma, paciencia. Sí, yo también podría complementar en ese ritual o en ese proceso de ir y después registrar. Es como preguntarnos qué lugar tengo en ese entorno. O sea, ¿qué rol cumplo? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me interesa de este lugar? O voy sin pretensiones, voy a explorar y a sorprenderme. O sé que acá ocurre un hito sonoro y que quiero y que tengo muchas ganas hace tiempo de registrarlo o de conocerlo. Pero eso, como identificar con el cuerpo qué lugar tengo yo en este sitio. ¿Cómo dialogo yo? ¿Voy a intervenir? ¿Voy a, por ejemplo, no sé, voy a pisar el agua y voy a grabar dentro de la laguna? ¿O voy a estar súper pasiva, tal vez, y voy a grabar desde afuera? ¿Cómo tener conciencia un poco de eso? Porque nosotros somos otro ente que estamos ahí interviniendo. O sea, estamos como generando otros sonidos también. Puede que cuando entremos a un lugar todos los insectos se silencien y después también nos vuelvan a reconocer otras especies y vuelvan a cantar las aves, por ejemplo. Yo creo que hablar del acercamiento a las artes sonoras por mi lado y después descubrimos que íbamos por ahí mismo también con la Camila fue a través de las artes electrónicas. El poder descubrir que tú te podías fabricar algunos dispositivos de sonido. De estos, como detrás de la filosofía vive, hazlo tú mismo. Entonces, comencé yo por ahí a indagar sobre estos dispositivos de electrónica, hackear, construir los tuyos propios. Y yo creo que por ahí, pasando también por un tema más con la música experimental, de tener algunos instrumentos y empezar a fabricar instrumentos y con eso crear una propuesta de música experimental fue naciendo el interés por las artes sonoras. Yo ya llevaba con un proyecto de música experimental en donde era bastante noise. El trabajo era de generar algunas performances que eran bien ruidosas. Pero cuando estuvimos trabajando juntas hasta el día de hoy siempre está presente algo que nos llama mucho la atención que fuimos conociendo igual con el tiempo, juntas o por separadas, el utilizar grabaciones de campo. Y esas grabaciones de campo pueden ser ciertos sonidos que son registros recopilados de entornos naturales, a veces que son muy agradables de escuchar. Pero también existen estas interferencias o ruidos y ocuparlos más que generarlos a través de los dispositivos de sonido porque antes ese ruido se generaba mediante la fabricación de dispositivos, generadores de ruido, de tono. Entonces descubrir que a través de la grabación de campo, en la búsqueda, tú también puedes recoger estos ruidos, de alguna manera, no solamente ruidos inaudibles y que son muy fuertes, sino que también está ese ruido que creamos nosotros mismos, la contaminación acústica, el ruido generado por la ciudad, etc. Eso también ahora más lo trabajamos. En los conciertos sonorovisuales que hacemos, sí presentamos de manera bidimensional, con proyección de imágenes, fotografías y videos, paisajes o imágenes que tienen que ver con naturaleza, por ejemplo. Ilustran naturaleza. Y también lo complementamos o intentamos salir de ese plano con el sonido. El sonido tiene esta dimensión que no es de frente, sino que podemos oír en todas, o podemos escuchar en todas las direcciones. Entonces eso es lo que intentamos hacer, o lo que pretendemos hacer con los conciertos, es como generar un entorno inmersivo. Y crear un nuevo paisaje sonoro, tal vez se crea una nueva composición a partir de lo que trabajamos en la visualidad y en el sonido. Se crea una, con todos esos elementos, que nosotras salimos a lugares y se registran fotos, videos, imágenes, estáticas, movimientos. Después tú las trabajas, le das otro procesamiento. Y lo mismo hago yo. Ahora ambas ya estamos registrando sonido. Entonces, de ese paisaje sonoro real, de ese entorno, ya sea ciudad, urbano, natural, o ese mundo oculto, muy microscópico, nace algo, que eso lo trabajamos después ya como laboratorio, en nuestras casas, ¿cierto? Y procesamos todo eso para que después lo mostremos y que sea una nueva experiencia. La improvisación se da por eso también, porque ya nos conocemos y tenemos un flujo de trabajo donde hemos ido interpretando, componiendo a la vez, y tocando y ensayando varias veces, lo que es una performance audiovisual. Bueno, quizás no es una palabra como ensayar, pero me refiero como, no ensayar como de tocar una y otra vez repitiendo algo aprendido como una canción. Me refiero como a ensayar, a practicar. Nos gusta mucho apoyar o generar redes, aunque no somos tan activas en ese ámbito, pero sí lo hemos hecho virtualmente o con personas de otros lugares, otras ciudades, de trabajar en conjunto o apoyarnos. Hemos estado en liceos, escuelas rurales, universidades también. Trabajamos con niñas y jóvenes y realizamos talleres que tienen relación a la escucha, al territorio. El año pasado estuvimos haciendo unos conciertos de silencio también. Son conciertos como para pequeños grupos, no sé, era creo que seis personas, que pueden tener una experiencia de paisaje sonoro, con audífonos he escuchado por ahí. Y que vamos manipulando en directo. Caminatas, paseos sonoros, cosas así hemos realizado. Sí, el año pasado nos tocó trabajar con una escuela rural en Coliumo. Y sí, fue eso lo que trabajamos principalmente, caminatas de exploración en su propio territorio. En realidad les pedimos a ellos que nos guiaran por lo que a ellos les parecía interesante, entretenido, eran estudiantes de quinto y sexto. Entonces fue un poquito esa la idea o la motivación, de que ellos nos mostraran y también que pudieran salir de la sala de clases, que pudiéramos hacer una clase pero al exterior, en su playa. La cartografía del proyecto no tiene requisitos, pero sí es necesario como que estén vinculados con algunas de las ideas que propone la cartografía, que son, por ejemplo, el paisaje sonoro o en otros casos como el rescate patrimonial, registros sonoros de manifestaciones. Más que nada también nos gusta eso de que se preserven los sonidos, también que sea un sonido que para la persona que está haciendo ese registro sea importante, que denuncie o que valore, que lo encuentre algo importante de dejar ahí, plasmado. No queríamos que fuera tan de la región solamente del bio-bio, pero al comienzo nació así, a propósito de que cuando hacíamos los talleres o conocíamos a las personas, estaban estos registros de campo y una manera de mostrarlo, sentíamos que para llegar a más gente, un mapa sonoro era como lo ideal, porque era como, para la gente era similar a una biblioteca, ¿cierto?, en donde tú llegas y buscas una información. El mapa sonoro ya era accesible, una página web en donde podías ingresar para escuchar todos estos registros. Pero tiene la particularidad de que estos registros, generalmente los que estábamos cartografiando nosotras y el grupo de gente con la que hemos salido en las caminatas de escucha son situadas, es decir, es un paisaje sonoro que tal vez está, por ejemplo, en peligro de extinción o otros registros son de manifestaciones sociales que ocurren en un determinado lugar de la ciudad y en un periodo súper específico. Entonces, esa información nos parecía a nosotras que era importante como ubicarla en una plataforma para navegar, para navegar en una cartografía, en un mapa. Y en realidad, claro, lleva el nombre de mapa sonoro del Bio Bio porque surge desde acá, como con problemáticas de aquí, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que podíamos ampliar la convocatoria, podríamos ampliar las convocatorias tanto a las actividades que hacíamos como a la recepción de archivos a otras ciudades de Chile y también rápidamente a otras ciudades del mundo. La idea o lo que quisiéramos tener mucha documentación, archivos de sonido, genial, porque, no sé, yo creo que estén ahí y que se pueda hacer música o que lo ocupan para cortometrajes, documentales, también nos piden eso. Entonces, creo que es importante, es un aporte. que lo utilicen para la escuela o más adelante, tener estos registros y no utilizar una plataforma web, sino que aplicaciones, pero ir más allá. Sí, creo que siempre el documentar es súper importante y para investigación, para distintas áreas. Y estos archivos que tenemos están abiertos, es decir, se pueden descargar. Nuestra idea siempre ha sido como que la gente, que todo el mundo que quiera descargarlos para diferentes usos los tenga ahí, tenga el acceso a los archivos. Obviamente siempre con las necesarias como autores, créditos, claro, con los créditos correspondientes que puedan mencionarlo, a veces no intervenirlo, hay diferentes, pero esa es la idea de la cartografía. Sí, pues bueno, por el momento es una cartografía que está online. También nos gustaría en algún momento tener un espacio físico para poder compartirlo y que la gente en realidad en la ciudad pueda acceder a ello visitando un centro de documentación o una pequeña biblioteca en algún lugar, pero eso no lo pongan, porque es un sueño. Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!